Ahí está el momento, ese es el Relic, detrás se encontraba Harvick, fuera de control el auto 12, va a salir afeitado también, no solamente Chase Elliott, pero también en menor proporción Suárez, ahí está. Sí, porque termina, es Eric Jones, fuera de control, es una reacción en cadera, termina tocando al 9 de Chase Elliott y este a la vez, fuera de control, termina impactando al 99 de Suárez. Presta atención, entre el 45 y el 4, ahí está. Ahora, el beso, sí, esto es en pleno peralte, en plena curva, Harvick tiene que saber mejor que nadie, con toda la experiencia, no, no empujar en ese sector, esto ya por la curva entre la 3 y la 4, particularmente Reddick. Esto es lo que termina generándose por el empuje del 4 al auto de Tyler Reddick, intencional no, por supuesto que no, no estoy diciendo eso, pero eso fue lo que generó este accidente. Segunda bandera amarilla, vamos, tiempo real a bordo con Reddick. Bueno, ahí el efecto podador, acortándose este, levantando toda esa grama, el, por cierto, Reddick ya no va. Esa Barrett, ahí está Chase que bajó al apron, subió, acá está, ah, Villata también, eh, ha afectado al 5, Nelson también. Ahora, lo de Chastain, rodaba por detrás de Harvick, lo pido de frente, Blaine, qué pena. Wow.